Vallenato compa, ahorita buscar coche, puro vallenato chico Oigan muchachos yo soy Enrique Martínez, oigan muchachos yo soy Enrique Martínez El pollo vallenato que se trata de tocar Oigan muchachos yo soy Enrique Martínez, el que nunca tiene miedo si se trata de tocar A Luis Martínez, el pollo vallenato y es canela lo que van a llevar Oigan muchachos oigan la nota como toca el vallenato Oigan muchachos oigan la nota como toca el vallenato Oigan muchachos oigan la nota como toca el vallenato Oigan muchachos oigan la nota como toca de la espriella Usted es cochista ¡Ay, el poncho López! ¡Hame razón de César, hombre! ¡Repítalo! ¡Dotora Jenny de mi corazón! ¡Aquí tiene su grupo! ¡Aquí tiene su grupo! ¡Carlos Miguel de Granado, pura mona de exportación! ¡Aquí tiene su grupo! 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 Salgo a la calle con mi pañalito rojo Salgo a la calle con mi pañalito rojo Me acordeón en el pecho dispuesto para cantar Salgo a la calle con mi pañalito rojo Me acordeón en el pecho dispuesto para cantar Luis Martínez, el pollo vallenato Y es candela lo que van a llevar Luis Martínez, el pollo vallenato Y es candela lo que van a llevar Oigan muchachos, oigan la nota Como toca el vallenato Oigan muchachos, oigan la nota Como toca el vallenato Oigan muchachos, oigan la nota Como toca el vallenato Oigan muchachos, oigan la nota Como toca el espriella Para mi hijado José Alfonso Becerra Tóquenle bonito a Jairo Díaz Granado No señor, para el despecho el licor y para la alegría yo no necesito de trago Si yo tengo el que me pone a mí como es, mi punto, mi compadre Juancho de la Espriella Ese pasa el de mis hermanitos, el de mis hermanitos Kiki Barros, Iván Naza y el gran Coquiano Pero que cosa tan linda Grimo Canicani, bendita sea la hora que nacimos en ese lindo pueblo Repítalo, póngase de acuerdo con Emesio y lo repite Póngase de acuerdo con M y lo repite Que me da un sentimiento esa nota, vea ¡Yuyo! Para mis sobrinos Daniela y Ambrosito Plata Mis sobrinos del alma Y su mamá Mari ¡Ahí va! Oye Rafa Hinojosa Y Yuyo San Juan presente ¡Esto no acabará nunca! ¡Qué cosa tan buena! ¡Muchas gracias!